muy buenas chicos como están espero que estén muy bien vamos al grano en este vídeo intentaré explicar cómo crear animaciones para tu obs para que puedas disfrutarlas dentro de tu transmisión y obviamente tu directo se vea mucho mejor así que vamos a ello para esto vamos a necesitar tres cosas la primera tendremos que ir a una página a elaborar la transición lo segundo vamos a transformar el vídeo en formato mp4 y lo tercero básicamente sería editarlo es muy sencillo aparentemente se escucha mucho trabajo pero es muy fácil y a continuación te dejo el vídeo que hicimos en directo donde explico paso a paso cómo llevar a cabo de verdad vale la pena verlo te va a servir mucho vale vamos al vídeo lo primero que ocupamos es ir a el navegador favorito de todos nosotros que es google chrome o cualquier otro navegador que prefieras la página la voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder de forma correcta de forma más fácil y la página se llama pan soy esta página te permite hacer otros intros o algún tipo de transición te soy sincero yo lo ocupo para hacer el cambio de escenas imagínate que vamos a ocupar el template que dice este template le vas a dar en clip open clip maker y aquí únicamente lo que habría que hacer a continuación es lo siguiente ya estando aquí básicamente estás en el editor te sugiero que le des aquí en el ojito bro dale en el ojito para que para que se vea como tal se va a ver en el editor de vídeo si tú le das play o sea así se veía con la música y todo entonces yo aquí lo que tienes que hacer en este caso hay que quitarle el template como lo vamos a hacer te va a decir aquí dice objetos aquí en este icono eso es como el cubo hay que buscar donde está el texto el texto se llama template aquí está grupo texto aquí está nada más tienes que asegurarte de encontrar esto que diga text y obviamente el texto que está aquí en template donde diga template al cual aquí en el texto así como estoy marcando acá es donde vas a cambiar el texto por ejemplo aquí le voy a poner chino retro listo entonces lo selecciono control c me paso abajo a pero espérate espérate hay que darle enter enter ahí está aquí abajo también pegamos enter pegamos enter pegamos enter a la calle ahí está y este ya queda así entonces nada más habría que darle play a ver cómo se ve bueno ahí está ya que quede así lo que hay que hacer es básicamente irse aquí esta parte que dice download lo descargas le vas a dar aquí en start video render y te va a guardar un archivo en el en mbk mb si se me va acá bueno ahora te voy a enseñar lo que prosigue en lo que carga son siete minutos te vas a ir a otra página que se llama converter esta página igual te la dejo en la página aquí en la descripción del vídeo esta página simplemente nos sirve para convertir el archivo porque porque este pequeño vídeo lo vamos a editar y con qué programa pues lo vamos a editar con sony vegas con sony vegas que es el programa semi profesional para edición de vídeo aquí es donde hago toda la magia aquí fue donde dice el marco donde dice todo aquí en vegas realmente es muy sencillo de usar muy muy fácil si quieres un tutorial también está en mi canal bro te lo dejo debajo de este vídeo para que puedas ver más o menos cómo usar sony vegas vamos a abrir el archivo que estamos haciendo está renderizando vale le faltan dos minutos vale y ahorita que termine de renderizar ya lo vas a poder descargar muy bien una vez renderizado el archivo el vídeo vamos a proceder a darle donde dice download your video o descargar tu vídeo aquí le damos en download your video y automáticamente se empezará a descargar ahí está ya se descargó si tú lo muestras en carpeta ahí está vale tú lo abres y ahí está ahí está no ok ahí está ese es el intro lo otro como quieras llamarlo entonces este voy a poner le voy a poner chino vale más rápido ubicarlo chino mkb ahora sí nos vamos a la página que te había dicho anteriormente le damos en seleccionar los archivos y vamos a seleccionar el archivo que es ahí donde está en descargas no es importante chicos cuando lo hagan seguramente ahorita se me va a laggear un poquito el internet porque tengo que subir pues igual se le haría un poquito el directo vale no se preocupen ya una vez que está acá le das en le das aquí en el tema no es gif sería mp vídeo mp4 mp4 las convertir 100% venga ya que lo subió lo va a empezar a convertir y ya cuando esté listo ya lo puedes descargar y obviamente cuando lo descarguemos bien en la edición que es facilísimo muy bien ya finalizó aquí el tema de la conversión le vamos a dar en descargar para que lo podamos editar con sony vegas y ahora sí ahí está chino punto mp4 lo mismo le damos mostrar en carpeta ahí está la carpeta listo y ahora sí yo le doy control x lo que me voy al escritorio para más rápido control v y ya lo tengo en el escritorio y ahora sí fácilmente vámonos a vegas le vamos a dar archivo abrir vamos al escritorio y el escritorio está chino mp4 abrimos chino mp4 le damos que sí y ahí está yo la verdad quito el audio como quites el audio bueno seleccionas cualquier pista la del audio o la de vídeo y con tu teclado oprimes la tecla u de uriel y ya separas esto y ya simplemente le das la tecla suprimir de suprimir y ya está pues ahora si viene lo bueno yo lo que quiero es la transición entonces yo lo que haría sinceramente es es que esto verde no te recomiendo que lo pongas a lo verde es el croma pero el croma no funciona muy bien o sea que digamos yo lo que haría sería cortar cortas cortas tramos con ese la tecla ese yo pongo aquí la línea de tiempo y un primo ese cortas sale para que quede claro control z control z control z control z vale va de nuevo esto lo voy a eliminar no me sirve me voy hacia atrás hago un fade in a ver a ver más o menos déjame ver ándale cuando gira cuando gira mira cuando se va ahí está cuando se va ahí está bien vamos a ver si borramos ahí está y ahí entras tú vale pero estas rayas negras no las quiero estas rayas se ven culeras es lo que voy a hacer voy a hacer un pequeño voy a hacer un pequeño este acercamiento uy no se va a poder madre mía están mirando las letras we madre mía tendría que haber hecho las letras más chiquitas pero bueno luego todas las chiquitas pero no pasa nada a ver a ver ahí va ok a muy largo hay que hacerlo más chiquito la idea es que encuentres el que encuentres el momento ideal ideal para que o sea que no sea tan largo creo que no sea tan largo está muy largo está muy largo hay que ser un poquito más chiquito pero tal vez así a ver vamos a ver y hasta para que quede mejor bro mira hasta para que quede mejor lo que podríamos hacer es un es un acercamiento con un zoom a ver bájame ver si lo puedo hacer este lo voy a con control c este nodo este este pequeño nodo pongo acá control v ahí está y este este va a ser un poquito más para acá este lo 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 más chiquito así a ver cómo se ve no más rápido tiene que ser más rápido el putazo perdón estoy en youtube tiene que ser más rápido la transición tiene que ser más rápido la transición ah 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 Ahí está, me gusta Digo, a ver si quiero Hacerlo un poquito más rápido A ver así, a ver como quedaría ahí No, no me gusta Se ve muy golpeado A ver allí Ahí está Bien, ya lo voy a dejar así Ok, ya que tengas, ahora sí que a gusto Tu escena, pues básicamente lo que haría De hacer es seleccionar esto Hasta el final, y ya le das en archivo Renderizar como Y vamos a renderizarlo Obviamente como MP4 Te sugiero que la resolución sea Internet HD 720 ¿Vale? Internet HD 720 A 29 frames por segundo ¿No? Si tienes una gráfica Bueno, con la gráfica, si no, no pasa nada Entonces le vamos a poner el título, le vamos a poner que se llame Chino Chinito, no es Chinito, renderizamos Ahí está Ya que, hasta se va a apurar, mira, rapidísimo Lo hace muy rápido Ya olviden lo bueno Ya tenemos el video, ahora como lo ponemos en el stream En el streamlabs Bueno, perdón, en el OBS Cerramos esto Y ahora sí, regresamos a el OBS Aquí está el OBS Bien, y aquí tenemos lo importante Aquí está No sé si se alcanza a ver bro chino Dice transiciones de escena Ok, le tenemos que ver aquí donde dice más Le das en donde dice más Y le vas a donde dice stinger Ok, otra vez Más Stinger Ahí dice stinger Le das en stinger Y le vamos a poner Chinito Vamos a poner Chinito Ahí está Le vamos a aceptar Y aquí Donde dice archivo de video Vamos a ver examinar Le vamos a ver escritorio Y le vamos a ver el Chinito Si se ve, ¿no? Espero que se vea Le das en Chinito Ánimo bro, ánimo Si te quiere va Ánimo Alza la cara bro Y chile Pa' adelante bro Venga bro Ok, va de nuevo Ok Ya que seleccionamos el video Le damos Aceptar Y vamos a cambiar de escena Pero no se va a ver O sea, porque yo la voy a ver nada más Ah, no, sí se va a ver Ahí está ¿Ya viste? ¿Sí se vio o no se vio? ¿Sí se vio o no se vio? Más o menos es así ¿No se vio o sí se vio? ¿Se vio o no se vio, bros? Básicamente sería el video Para aprender a poner Una pequeña transición Aquí en tu OBS ¿Sí se vio o no se vio o no se vio o no?